Ok mis amores, le estaba explicando Y se me murió el teléfono, I'm sorry Estaba, vieron la parte que estaba esto solo Y de momento le estaba explicando como poner El mosh aquí, y que había cortado De esta parte de alambre Déjame hacer uno más para enseñarle a ustedes Había cortado unos alambrecitos Que podía usar de estos Uno de estos Y con la pinza esta, lo doblábamos Y hacíamos como si fuera Como le dicen en Puerto Rico Una horquetilla Esa que se pone uno en el pelo Hacía una cosita así Más o menos Como pueden ver ahí ¿Verdad? Y Con eso aguantábamos lo que era el mosh El mosh este ¿Verdad? Para que no se viera lo verde Y que ustedes no iban a ir acomodando ¿Verdad? Por ejemplo, yo cogí aquí Y lo ponía aquí ¿Ve? Y vamos a ir tapando ¿Verdad? Lo verde Eso es lo que estaba enseñando Pero se me murió Mi teléfono Mala mía, I'm sorry Pero no importa Ok Vamos a comenzar Poniendo nuestra Yo voy a coger esta Esta Este paquete de monchito de flores ¿Verdad? Y voy a empezar Colocándola en esta parte del talón ¿Por qué? Porque yo quiero hacer Yo quiero comenzar Con mi flor Ahí ¿Ok? Ahí Ahí Quiero comenzar Con mi flor Esta se le cayó Pero no importa Se la pegamos Donde es que va Buscamos cual es el ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Mira Se cayó esta Y no sé Donde es que va Aquí Ok Le podemos pegar Un poquito de pega Caliente ¿Verdad? O simplemente La pegamos ahí Ok Yo voy a comenzar Con esta Esta la voy a hacer Diferente ¿Verdad? Al otro Le podemos poner Dos si queremos Voy a cortar Aquí Podemos poner Dos si queremos Está muy ancho Vamos a decidir Hay que ver Ok Ok Ahí ¿Verdad? ¿Esa lo quiere hacer La? Sí O Ahí está Podemos también Ponerla aquí ¿Verdad? Para que tape Esta partecita Que está aquí Recuerde Ustedes van a poner Las flores ¿Verdad? Según ustedes Vayan De acuerdo A su gusto ¿Verdad? Recuerde Yo lo decoro De una forma Y usted va Poniéndolo ¿Verdad? Según usted Desee Yo voy a buscar Una que tenga ¿Verdad? Esta tiene un piquito Para acá Voy a poner Otra que vaya Por aquí Está muy largo Este Pues le cortamos ¿Verdad? Para que pueda Entrar Y que dé ¿Verdad? Que tengan Ustedes lo van Poniendo ¿Verdad? Les digo De acuerdo ¿Verdad? A su gusto No tiene que ser Hay personas Que pueden poner Las flores Mucho más Mejor que yo Definitivamente Y esta aquí Como está Yo le voy a poner Un poquito pegada Para que quede Como pueden ver No me gusta Y le voy a poner Un poquito de pegada Yo tengo aquí Mi pistola ¿Verdad? Y le voy a poner Un poquito de pegada Aquí Cosa que La flor ¿Ves? Este más Ahí Entonces Ya Lo voy a poner Lo vamos a arreglar También Porque Los pétalos Están un poquito ¿Verdad? Ok Y esta la voy a poner Aquí Ahí Ahí Esta va a ser Un poquito Diferente A la otra Que hicimos Igual Este va a ir Poniéndole Las florecitas ¿Verdad? Que ustedes Vayan Deseando Entonces Lo van Decorando Depende De Y Seguimos Al pen Y La podemos Poner Por aquí Y Y La vamos Un poquito Hacia Adelante Ok Ahí Esta Recuerde Ustedes Deban A jugar ¿Verdad? Con Las flores Depende ¿Verdad? Como Usted Cuando Usted Queda Por el Las flores Eso Es Su Gusto Acuérdense Siempre De eso ¿Verdad? Ahí Ahí Esta Yo Lo voy a Poner Esta Por aquí Y Otra Más Por el Otro Ladito Ok Un Poquito Si Si notan Este Es Diferente Al Otro Que Hicimos Totalmente Diferente Por Ahí Y Yo Lo voy a Poner Una De Estas Por Aquí Si No Si Así que todo Este Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden observar Y le vamos a comenzar a poner Lo que son Como el otro Que tenía uno Recuerda que habíamos preparado esto ¿Verdad? Vamos a ver que Vamos a ponerlo por aquí Ahí Vamos a preparar el otro Tenemos de diferentes Tenemos silver Déjeme decirle que tengo las horas aquí tiradas Y Así ya lo vamos a cortar Por aquí Ahí está Bueno Así está quedando ¿Verdad? Lo que es Mis zapatos Voy a traer el otro Para que vean Más o menos ¿Verdad? Como Se ve Voy a poner mi cámara Hacia acá Para que Puedan observar Completo Déjame yo sacar Esto de aquí Fue que yo Eh Estoy de la mesa De la niña Ahí está Ya voy a buscar el otro Para que lo puedan observar Y los dos Son totalmente Diferente El arreglo ¿Verdad? Aquí pueden ver uno Aquí pueden ver otro Ahí están Los dos arreglos ¿Verdad? De Flores Violetas Así que Así terminó ¿Verdad? Vamos a ponerlo por aquí Para que lo podamos observar Muy mejor Y el otro ahí Ahí están Así que Hoy no fue ¿Verdad? Decorando Me gusta mucho El Este Me gusta mucho ¿Verdad? Pueden verlo ahí ¿Verdad? Como se ve Así que Ustedes Escojan ¿Verdad? La flor Que ustedes Más gusten Para su arreglo Espero que les haya gustado Así que Me gustó Mucho Mis arreglos Así que Espero que a ustedes También Le haya gustado Estos arreglos Así que Nos vamos a estar Viendo corazones Fíjense ¿Sabes qué? Antes de yo irme Déjeme decirle algo ¿Qué tal? ¿Verdad? Por aquí voy a traer este Tengo este aquí También le ponemos En esta flor grande Que está aquí Le podemos poner Muchas flores pequeñitas Se las podemos Quitar Remover ¿Verdad? Y poner Flores Más o menos Otra forma De Como decorarla Sería Este se le salió Por aquí Ah no Se le salió aquí Ya yo Me estaba metiéndolo Donde Vamos a ver Vamos a ver Como se vería Si yo le metiera Solamente por aquí Flores Necesita Más pequeñita Vamos a ver Bueno Ustedes ¿Verdad? Volví y digo Lo dejaron De acuerdo A su gusto Como ustedes Más o menos Quieran Decorar Para que se vea Ahí Vamos a ver Pueden Pueden Decorarlo Por aquí Ay me gusta Más así ¿Le gusta A ustedes Más así? ¿Verdad? Para que se viera Diferente Yo Ponle dos aquí Que salieran así Como cuáles Vamos a ver Como estas Así Más o menos Más o menos ¿Verdad? Unas así Ahí Ahí Y esta Por aquí Ahí Así también Se puede Así se aprecia Bien Tiene diferentes Colores de Violeta Y para que se vea El zapato Para que se vea Que es un zapato ¿Verdad? Vamos a poner Esta flor Es pequeñita ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Es que mire Es que uno Lo va haciendo ¿Verdad? Y después va Como Como que Cambiando Como diciendo Yo le puedo Poner esto por aquí Le puedo Poner esto por aquí Se ve bien Con esto aquí No No me gusta Eso ahí Y así ¿Verdad? Uno va Cambiando Lo podemos cambiar Con esta Con este Por aquí No en medio Vamos a ver ¿Verdad? Uno va ¿Verdad? Uno va ¿Verdad? No en medio ¿Verdad? Uno va ¿Verdad? bueno así también se puede ver bien así que yo voy a también arreglarlo y se lo enseño el final bueno mis amores y termino mi trabajo de los centerpiece de los centros de mesa con zapatos aquí pueden ver las flores los dos tormentos diferentes este es el frente de uno como lo pueden ver ahí y aquí está el frente del otro lo voy a poner en la parte de atrás para que lo vayan observando y le pienso por un poquito de luz sube la luz a ver si me sube la luz vamos a ver ahí está ahí le puse la luz para que puedan observarla entonces me dicen como está quedando digo como quedó porque ya terminé mi trabajo este es el trabajo final de los centerpiece para la boda por aquí pueden ver este es un un violeta más clarito se llama lirio ya que es un violeta berenjena ya pueden ver tonalidades diferentes de violetas ok ok ahí están como pueden ver este este tiene totalmente brillo ahí lo pueden observar diferente al otro el otro es con unas perlas este con piedras y este es con escarcha escarcha plata y violeta y violeta así que recuerden hoy nos fuimos decorando recuerden este el primer trajo que yo hago centerpiece con zapato esta es para una boda así que lo van a ver después en la mesa al lado del bizcocho así que mis amores nos vemos dios me los bendiga y recuerden hoy nos fuimos de como le diría yo son las artesanías esto es manualidades así que nos fuimos hoy de manualidades dios me los bendiga los quiero un montón besitos mis amores besitos para todos gracias